Y luego te cuento Ya no están en kinder, déjense de jaladas A ver tú, cuatro ojos Quita esa cara de idiota y vete al cuarto de audiovisuales por una tele ¿Yo? Sí, tú ¿Ves otro cuatro ojos con cara de idiota aquí? ¡Órale! Me llamo Ezequiel Alcántara, voy a ser su maestro sustituto Y no solo tengo la cara de ojete Soy un ojete Así que si no quieren pedos conmigo, se me callan y se me sientan, ¿ok? Sí A ver tú, que te fijas Dame tu cuaderno Y ya bájale la tragadera, ¿eh? Que el paso que vas, te vas a morir, virgen ¡Ok! Me van a apuntar aquí su película favorita Y luego a ver cómo le hace para que tengamos una película para ver cada hora de la clase Y originales, por favor, ¿eh? Me cagan las películas, pirata Y al que me traiga Bambi le parto a su madre ¿Dónde están los demás? En el patio, creo ¡Ey! ¿Qué empezó la clase? ¿Qué quiere este pendejo? ¡Dé la chingada! ¡Oye! ¿Qué quiere? ¡Fuego! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Este tipo está loco! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! aquí. ¿Y ahora qué? No hicimos la tarea. Eso me vale madre. Este es el trato. Ustedes son el grupo más pendejo de toda la escuela. Son una bola de fracasados y todo el mundo lo sabe. Así que yo puedo hacer lo que se me antoje. Y ahorita se me antoja el silencio. Así que se me callan y no se mueven hasta que suene la campana. ¿Está claro? ¿Está ahí agarra? Sequi, una de tus alumnas está llorando. Ah, sí, perdón. Mónica. ¿Sí? Llora más bajita. Pero parecen traumatizados. ¿Qué es eso que tienen en la cara? Estaban pintando con los dedos. No tienes nada que hacer tú. Tus marionetas con calcetines o algo. Ríanse de sus propios chistes. Necesitas terapia, de veras. Perdón, ese comportamiento no fue apropiado de mi parte. ¿Alguien pidió pizza? Llegó la pizza. Diez pesos por piocha, de volada. ¿Qué? Sí. ¿Traes dinero? No. Arre pues. La pizza. Diez pesos por piocha, de volada. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cuál?